Muy buenas tardes con todos. El día de hoy les voy a presentar el examen de psicomunicidad, el cual vamos a presentar en el circuito de las habilidades autrices y las habilidades teomáticos en este semestre. Para presentarme, mi nombre es Ronaldo Flores, estoy en el cuarto semestre de la Universidad Técnica del Norte y el día de hoy nos va a acompañar Domenica en el maquino para la ejecución de este circuito, el cual lo voy a demostrar yo y luego lo va a realizar ella. Yo lo voy a hacer de una forma muy entendible para que ella pueda realizarlo y no equivocarse a la hora de ejecutar cada movimiento. Bueno, para empezar, mi amiga debe hacer primero el calentamiento que eso lo va a hacer junto conmigo en este momento. Primero hacemos punta del pie, pies movimiento, el círculo, despacio. Eso, despacio. Muy bien. Ahora vamos a cambiar de pie a la izquierda. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora vamos a estirar, rodilla arriba, apretamos un poquito, contamos hasta diez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambiamos de pierna. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora hacemos para atrás, la derecha. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Izquierda. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Movemos todo lo que es cintura y el tronco. Eso, moviendo, espacios, haciendo círculos. Contamos la diez. Trampa al otro lado. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Movemos el brazo derecho para adelante. Solo brazo derecho para adelante. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El otro brazo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Empezar a la cabeza. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Adelante para atrás. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya. Muy bien. Ahora vamos a realizar lo que es el circuito. Deberá moverse de manera lateral, de un lado para el otro. Va. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ahora, para volver, volver a como un protetista del parque. Y de la misma manera, hará, pero de manera vertical. Es decir, va adentro, va afuera, va adentro, va para afuera. Al momento que acaba, viene con un protetito. Salta, eleva. Otra vez, va, eleva. Tira, va, eleva. Va, eleva. Sale por un lado, viene, otra cosa. Va, el círculo, que va a ser, los pies, adentro, izquierda, adentro, derecha, adentro, ahí. Después, el otro, 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 el otro. Y otra vez, va. Va. Ahora, lo que va a realizar aquí, se llama el ejercicio del sangreso. Y también aquí. Coloca en posición. Y va. 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 Acaba a realizar saltos con las piernas cruzadas. Viene. Va. 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 De la misma manera. Va. A ver, el pie. Y va. 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 Ahora, para realizar este ejercicio, viene, copa, se regresa y se desplaza. Va. 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 Se desplaza. Todo solo por derecho. Va. De la misma manera. Toca. Se desplaza. Regresa. Ya se desplaza. Uno por adentro. El otro por afuera. Uno por adentro. Y otro por afuera. Y eso es todo. Ahora va a realizar mi acompañante. El mismo trabajo. a la cuesta de una, dos, tres muy bien, muy bien muy bien, esa es muy bien, muy bien muy bien, esa es del lado, muy bien esa es, muy bien muy bien esa es, muy bien muy bien muy bien, dale, esa esa es, muy bien, dale dale, dale eso, eso eso muy bien muy bien esa es muy bien esa es esa es, muy bien despacito, no pasa nada esa es muy bien, muy bien esa es muy bien, excelente muy bien esa es realiza los saltitos conviene a cruzar muy bien muy bien muy bien toca, muy bien por un ladito eso toca muy bien por un ladito esa es toca toca muy bien un ladito toca muy bien mira así los giros esa es muy bien muy bien muy bien muy bien esa es y para finalizar este es un trabajo que se lo realiza con niños para desarrollar cada una de sus habilidades y para que en el desarrollo no tengan problemas de poder ejecutar muchas gracias gracias